El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país tendrá la vacuna contra el coronavirus a finales de este año, a pesar de que sus asesores médicos le habían pedido prudencia con sus declaraciones, ya que no creen que esto sea posible antes de febrero de 2021. Este y más temas en nuestro resumen internacional. Médicos franceses revelaron que el coronavirus llegó a ese país a mediados de diciembre, después de hacer un seguimiento en retrospectiva a 24 pacientes que fueron tratados por neumonía en varios hospitales de París. Las muestras biológicas que se hicieron en ese momento fueron revisadas de nuevo y arrojaron resultado positivo para COVID-19 en un hombre que no había viajado al exterior pero que está casado con una mujer que trabaja en una pescadería, cuyos mayores clientes son de origen chino. Y hoy comenzó la fase para desescalar el confinamiento en varios de los países más golpeados de Europa y Asia. En España inició la fase cero con apertura de mercados de hasta 400 metros, con atención preferente a mayores de 65 años. Negocios con cita previa como peluquerías y fisioterapias desde hoy funcionan con estrictas medidas de seguridad y con espacio de dos metros entre clientes. Los bares y restaurantes podrán despachar comida o bebidas a domicilio. La cifra de fallecidos por COVID en este país en las últimas 24 horas bajó a 164. En Italia, el país más golpeado por el virus, 4.5 millones de personas regresaron a sus puestos de trabajo con la apertura de las industrias, la construcción y el comercio mayorista. Los italianos gozan a partir de hoy de libertad de movilización para salir a caminar, hacer deporte y visitas a familiares, más no amigos. En las últimas 24 horas murieron 174 personas, la cifra más baja desde que comenzó el colapso en los centros de salud. En Alemania, Croacia y Eslovenia, los más beneficiados con el inicio de las fases de desconfinamiento fueron las peluquerías. Estos negocios, que incluyen los de atención a mascotas, podrán prestar el servicio con estrictas medidas de bioseguridad y en tiempos de atención estrictos por el cliente. En algunos países de Asia, como Líbano, Siria e Irak, donde este sector de la economía es muy fuerte, se reabrieron las barberías solo tres días a la semana. Una paradoja vivió Brasil en las últimas 24 horas, mientras que las autoridades de Río de Janeiro hacían un llamado a mantener las medidas de protección contra el COVID-19, poniendo, a través de efectos de luz, un tapabocas en el rostro del Cristo Redentor, en el centro del Corcovado. En las afueras del Palacio Presidencial en Brasilia, Jair Bolsonaro, agitaba una manifestación en contra del Congreso y la Corte Suprema, que se han opuesto a algunas de sus iniciativas de gobierno. Los manifestantes, casi todos sin tomar las medidas de protección contra el coronavirus, exigían también la reapertura de la economía, pese a que ese país ya suma 7.100 muertes y 101.800 casos positivos por el virus.